Varias instituciones educativas en Cúcuta se desarrollaron reuniones con los padres de familia para explicar los alcances del paro y el porqué de la parálisis educativa. Pilar Velázquez, muy buenas tardes. ¿Y qué dicen los padres de familia a este tema de que tienen sus hijos en casa todavía? Buenas tardes compañeros y televidentes. Pues hasta el momento los padres de familia aseguran que apoyan el paro de maestros, que pese al cese de actividades espera que se recuperen las clases pronto en lo corrido de este 2017. Hay muchas instituciones que están en precarias condiciones, la alimentación de los niños es pésima, y sí realmente estamos en acuerdo con este paro que tienen los docentes y apoyamos en un 100% el paro de los docentes. Nosotros estamos en total acuerdo, hablo como presidente de la asociación, porque necesitamos que nuestros profesores, pues lo que ellos exigen no es mucho, lo que ellos exigen es su nivelación salarial. En las reuniones llevadas a cabo el día de hoy en los planteles educativos de la ciudad de Cúcuta, los docentes convocaron pues a los padres de familia para explicarles cuáles son las exigencias de FECODE entre el gobierno nacional y aclarar que no son más de 20 días en cese de actividades, sino que están entre 13 y 15 días. Nos han comentado en la mañana de hoy que si los necesitamos para salir a marchar, que los convoquemos que ellos con toda seguridad van a estar aportando su fuerza para defender también la educación, porque la educación de ellos, la de sus hijos, la de sus nietos y la de las generaciones. Y más de 300 docentes de Norte de Santander se encuentran en estos momentos en la capital de Santander, realizando diferentes movilizaciones. Se cree que para el día viernes se realizará en la ciudad de Cúcuta una masiva movilización que incluya a padres de familia, estudiantes y por supuesto los docentes de Norte de Santander. Esto será a las 8 y media de la mañana en Asinor. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David Ortiz. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias. www.canandro.com